Pleno de victorias para el Club Amigos del Baloncesto que ha jugado 11 partidos y ha ganado todos, además con resultados muy contundentes en la mayoría de categorías. El equipo senior ganó en un interesante encuentro 72-80 en la cancha del Colegio de los Olivos de Málaga y también de 8 puntos ganó el equipo mini femenino en el pabellón La Mosca al Club Baloncesto El Palo. El junior y el senior femeninos también ganaron a domicilio, así como los infantiles masculinos, el cadete y el junior. Un fin de semana redondo del que venimos con la medalla de plata para la selección de Málaga con la esteponera María Vera en el Campeonato de Andalucía Infantil de Selecciones Provinciales, donde cayó, recordemos, en la final por tres puntos contra el equipo de Cádiz. Y para el próximo fin de semana, Estepona acogerá otro campeonato de Andalucía, esta vez en la categoría de mini básquet masculino y femenino en el pabellón de La Lobilla. Entre jugadores, entrenadores, árbitros y padres y madres de los niños y niñas participantes, se espera una presencia de más de 500 personas en Estepona para este campeonato. Y con la selección de Málaga habrá ocho jugadores y jugadoras del CAF Estepona. ¡Gracias!